En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, domingo de Ramos, 5 de abril del 2020, un servidor, Padre Carlos Maciel, la Madre Marianela Pérez, compartimos con ustedes esta meditación o reflexión acerca de lo que hoy en la Iglesia se celebra. Queridos hermanos y hermanas, el presente domingo de Ramos es la apertura de la Semana Santa, que es la semana grande de la fe cristiana, el tiempo litúrgico más fuerte, más rico en contenido y de mayor intensidad religiosa de todo el año cristiano, porque en ella celebramos los misterios centrales de nuestra fe, la muerte y resurrección de Cristo. Y quizás por primera vez en la historia de la Iglesia, al menos de la Iglesia de estos últimos siglos, la celebraremos casi en todo el mundo sin la presencia física del pueblo de Dios en las iglesias, en los templos. Podremos, sin embargo, participar de ella sólo por vía de internet o en televisión. Pedimos a Dios, nuestro Padre, que nos conceda vivirla, aún en estas circunstancias, piadosa y amorosamente. Animados con la gracia de su Espíritu Santo y unidos con el corazón, la mente y la voluntad a Cristo Jesús, nuestro Redentor, el Hijo del Padre, en el que el Padre tiene todas sus complacencias. Y que estos días santos lleva a cumplimiento perfectamente su santísima voluntad, que era la de redimirnos, para que todos alcanzáramos la salvación, consagrándose a sí mismo, para consagrarnos a todos nosotros en la verdad, y poniendo con su pasión, muerte y resurrección los fundamentos del reino de su voluntad en la tierra, de ese reino que perdimos por el pecado de origen. Este domingo conmemoramos la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, y como todos los años, escucharemos la lectura de la Pasión del Señor. El Jueves Santo se inaugura el Triduo Pascual, que concluirá con la Vigilia Pascual el sábado por la noche, que es la actualización gozosa de la resurrección de Cristo. Hacia esta meta se orienta y ahí culmina toda esta Semana Santa. De la gloria de su resurrección adquiere pleno significado la Semana Santa, todo el año litúrgico y cada celebración eucarística que como comunidad cristiana, como iglesia católica celebramos. En la entrada de Jesús en Jerusalén que hoy celebramos, encontramos y tenemos cada año la procesión de ramos, y durante la misa escuchamos la pasión de nuestro Señor, que son dos momentos que aparentan contraponerse, el primero de triunfo y el segundo de humillación, pero en realidad se complementan. De hecho la entrada en Jerusalén parece de triunfo, pero en realidad ya hace presente la infinita humildad del que sufrirá poco después una pasión dolorosísima. La entrada de Jesús en Jerusalén no es en realidad triunfal, sino mesiánica, como estaba escrito. Entraría en la ciudad santa montado en un borrico, en un burrito, no en un gran caballo lleno de armamentos y con un ejército, sino humildemente, no con poder político. Es una entrada para dar cumplimiento a su vocación de siervo de Yahvé, de servicio, no de dominio. De paz y oferta de salvación de Dios para la ciudad incrédula, y no de triunfalismo sobre sus muchos adversarios que Jesús bien conocía. La gloria del siervo de Yahvé vendrá, como sabemos, después de la muerte. Esta entrada es sólo el primer paso de su glorificación definitiva que realizará el Padre mediante su resurrección de la muerte y del sepulcro. Esta verdad que hemos dicho y tratado de expresar, verdad profunda, sus discípulos y el pueblo no la captaron. Y quizás todavía nosotros, a dos mil años de distancia, tampoco la captamos bien. Lo entenderían después de la resurrección, como San Juan escribe. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que aquellos que habían hecho con Jesús, ya estaba escrito de antemano sobre Él. La lectura de la Carta de San Pablo a los filipenses, que hoy leemos después de la lectura del profeta Isaías, nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este himno es la mejor introducción teológica de la historia de la pasión del Señor que hoy leemos. Es una síntesis profunda y sólida de la fe cristiana que tiene en el centro el misterio de Cristo, y que nos revela, por una parte, que antes de hacerse hombre, Él es Dios con el Padre desde toda la eternidad. Pero encarnado, hecho hombre, nos manifiesta su auto-humillación y anonadamiento, por la encarnación, la pasión y la muerte, y su exaltación gloriosa por su resurrección. Por esto, en este himno, el universo entero ha de adorarlo y amarlo con el nuevo título de Señor, de Kirios. Dios, a este hombre Dios, segunda persona de la Trinidad, Dios lo ha exaltado. Todo el universo ha de postrarse ante Él y reconocer que Él es Señor para gloria de Dios Padre. La pasión que hoy escuchamos, el evangelista San Mateo nos recuerda las palabras, Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Él es el grano de trigo que muere conscientemente. Por el odio de sus enemigos y para redimirnos de nuestros pecados, Jesús morirá clavado en un madero en medio de dos malhechores. Pero esta aparente victoria del mal es sólo momentánea, y un signo lo indica, el rasgarse del velo del templo al morir Jesús. Con esto, se pone fin al culto ordenado por Moisés y al estilo religioso del Antiguo Testamento. Ahora, ha empezado un Nuevo Testamento. Nadie podrá acallar su palabra. El Evangelio, vivo en el corazón de los que muertos al pecado, resucitan con él a una vida nueva, se difunde o se difundirá hasta los confines de la tierra, para hacer presente el don de la vida divina entre los hombres y la venida y establecimiento poco a poco de su reino. Pero es un reino particular y un rey único. Jesús reina desde su cruz. Y así nos dice el apóstol Juan, cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Atracción que es de misericordia, de perdón y de reconciliación del hombre con Dios. Jesús, decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Se hizo hombre, padeció, murió voluntariamente y resucitó. Él muere no porque así lo quieren sus enemigos y adversarios, sino porque él mismo ha dado su consentimiento al plan de salvación del Padre Celeste sobre los hombres. A mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Juan 10, 18 La pasión del Señor es sobrecogedora y toda ella nos habla en innumerables formas y lenguas a todos, en todos los tiempos. La pasión nos invita al silencio, para meditarla y avivar nuestra fe y el amor a quien nos amó hasta el extremo. Quiero concluir esta reflexión en este día santo del Domingo de Ramos, invitándoles a meditar la pasión de estos días y siempre, pues en ella se encuentra concentrado todo el infinito amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. En los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, muchísimas veces Jesús nos habla de la inmensidad y de la santidad de su pasión. Y entre tantas enseñanzas que nos da ahí, nos recuerda eso, que cada vez que pensamos en su pasión, nos acordamos de lo que sufrió o lo compadecemos, se renueva la eficacia de sus penas en nosotros. La sangre de Cristo, precio de nuestro rescate y redención, nos inunda con todos sus bienes. Sus llagas se ponen en camino para sanarnos, si estamos llagados, o para embellecernos si estamos sanos, y todos sus méritos para enriquecernos. También nos recuerda que todo lo que Jesús hizo y sufrió está en acto continuo de darse al hombre, como el sol está en acto continuo de dar su luz y su calor a la tierra. Basta que el alma lo quiera, y por cuantas veces lo quiera, para que reciba el fruto de la vida de Jesús. Así que avivemos nuestra fe en esta verdad. La pasión de Cristo, como un sol, está siempre en lo alto, para quien quiera recibir su luz y su calor, su santidad, su belleza, su fecundidad, su perdón. Pongámonos bajo los rayos de este sol ardiente que quiere transformarnos y comunicarnos su vida divina y todos sus méritos. Pues en su pasión todos los remedios necesarios a la humanidad están encerrados. En la vida de Jesús y en su pasión está todo el tesoro y el bien de la humanidad. Sin embargo, tantas veces nosotros despreciamos las medicinas y no nos preocupamos de estos remedios. Por eso, dice Jesús, hoy vemos el mundo, las familias, a las personas y a veces las mismas comunidades en la iglesia que a pesar de la increíble obra de la redención, el hombre parece perecer en su estado, como afectado por una enfermedad incurable. Hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la causa? Jesús nos la dice. La causa es que no meditamos, que hemos olvidado la pasión del Señor. Pues ahí está todo lo que necesita la humanidad. Que nuestra Madre Dolorosa, a la que queremos unirnos y acompañar estos días santos, nos enseñe a ofrecer a Jesús un alivio en medio de sus penas, un acto de adoración simplísimo, verdadero y santo, como el que ella hizo durante la pasión de Cristo hace dos mil años. Entremos en Él, en eso consiste este acto de adoración, entremos en Él con el corazón, con la mente, con la voluntad, con la fe, identifiquémonos con Él y continuemos junto con Él haciendo lo que Él hace en estos días de su pasión. Luisa, pequeña hija de la Divina Voluntad, enséñanos a vivir en el Divino Querer. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Felices días de esta Semana Santa que hoy iniciamos.